Sabes que yo me muero por ti, ya yo me muero por ti, mi amor Eres el chico de mi ancho, de una boca, de tu boca, nació mi amor Quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero te levantar Que me muero por ti, ya yo me muero por ti, mi amor Que me matas y vecinas, un plato volado Y una 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!